Hola Leo, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay ningún problema puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no al universo igualmente Leo, también te recuerdo por favor que no tengo Facebook así que tengan cuidado por favor así que primero vamos a sacar una carta de aquí para ver muy bien la energía general salieron muchísimas así que, a ver, un segundo por favor muy bien, ya había salido esta, así que la vamos a dejar Leo, muy bien, sale la carta que dice separación dice el tiempo parte de tu pareja, está en el horizonte así que para muchos no necesariamente está hablando de una separación que vaya a haber obviamente si están solteros o si ya la separación está de por medio solamente está hablando justo de la energía actual en la conexión si es que están algunos de ustedes en alguna conexión, claro está para los que no lo estén, para los que estén solteros esta parte puede resonar muchísimo más que habla conociéndose el uno al otro mientras que revelan sus más íntimos seres el uno al otro, el aso se va a intensificar obviamente si es que algunos están lidiando con alguien del pasado y quieren una reconciliación esto nos está hablando de que sí es posible ¿por qué? porque va a haber un cambio para los que no tengan a nadie en particular esto nos está hablando de una persona nueva pero es alguien a quien es necesario que se conozcan primero un poco más internamente que algo que sea más superficial posiblemente vayan a lidiar aquí con alguna pareja divina si es que están hablando de esto de conocerse el uno al otro para que los lazos se intensifiquen así que posiblemente estén hablando de una conexión divina ya puede que sea una alma gemela también recuerden que podemos tener miles de almas gemelas no solamente una en particular así que vamos a sacarle de aquí muy bien bueno, ok para muchos de ustedes sí podría estar hablando de una persona nueva aquí sale la carta que dice nueva vida es el número 39 recuerden que la carta de nueva vida siempre habla de un ciclo nuevo no necesariamente siempre va a hablar de una persona en particular puede que un ciclo se vuelva a empezar con una nueva persona sí, pero también mejor dicho con la misma persona del pasado claro que sí porque puede haber sanación de por medio en muchos de los casos porque hay muchas personas que también si desean poder reconciliar con el pasado y eso también está bien esta carta nos está durando de un nuevo ciclo que se va a abrir la separación ha sido necesaria ¿por qué? para que se pueda sanar muchísimas cosas para que se pueda sanar de verdad tal vez algún tipo de tristeza de decepciones porque no se puede seguir una relación la misma base en la que ya se ha estado desmoronando por así decirlo es necesario el volver a construir esa base tipo la energía de la carta del 4 de bastos que es la carta del 11-11 el construir una base sólida para que pueda dar frutos eventualmente sale la carta del huérfano pero la baraja está al revés hay cartas que están al derecho al revés en esta baraja no me indican que no lea al reverso así que esta carta se ha quedado al reverso la energía de esta carta al derecho es una energía de soledad una energía de sentirse solo de sentirse huérfano tal cual porque un cambio está viniendo pero la energía de esta carta al reverso nos habla del cambio que ya está aquí ¿sí? es una energía en la que el cambio puede estar digamos a la vuelta de la esquina la siguiente semana no sé es un ejemplo ¿sí? el número 5 va a ser muy importante para muchos de ustedes recuerden que el número 5 simboliza cambios y es como bastante la energía de la rueda de la fortuna también ¿sí? así que podrían estar lidiando incluso con algún sagitario de todas maneras si no es así incluso podrían tú también leo tener sagitario en tu carta natal ¿sí? así que vamos a ver ha habido una separación posiblemente ha sido bastante dolorosa muchos pueden incluso estarla sintiendo recientemente la rueda de la fortuna gracias por la confirmación y leo para muchos pueden estar lidiando con un sagitario ¿sí? como digo no necesariamente pero esto nos está hablando de un cambio esta es la energía que estoy sintiendo en la lectura un cambio para bien un cambio para mejorar un cambio para que tengas la calidad de amor que tú mereces leo porque tú eres un signo bastante bastante dadivoso si no es que es el más a pesar de que la gente confunde el orgullo de leo con uno de ese tipo de actitudes es bastante desprendido ¿sí? así que esto es lo que está llegando podrían estar lidiando incluso con Tauro con Acuario Scorpio también ¿sí? tómenlo si es que les resuena vamos a ver leo que nos dicen tus guías ¿qué es lo que tiene? muy bien sale el ermitaño pueden estar lidiando con Virgo también el cuatro de espadas Géminis Libra Acuario la reina de Pentáculos Leo has pasado por un ciclo de bastante espera muchísima muchísima espera pueden haber sido incluso meses para muchos de ustedes esperando que algo se dé y ven que no se da Leo tú has decidido como decir hasta aquí no voy a esperar más yo merezco algo mejor por eso este 10 de espadas aquí un ciclo que se está terminando un ciclo doloroso por eso es que llega esta nueva vida el chakra del tercer ojo el color morado la piedra matista estos colores pueden representar bastante para ti Leo o también el hecho simplemente de de que te sientas de amado estos colores ¿sí? porque esos colores te están ayudando a que uses tu intuición y de verdad están dando frutos ¿sí? por así decirlo la energía de la reina de pentáculos nos habla aquí de una estabilidad económica o estabilidad financiera que estás tratando de manifestar y que va a llegar si es que no está ya para muchos podrían ser incluso cambios en el aspecto laboral si aspecto me refiero pueden ser incluso viajes también para alguna otra clase de trabajo o ascensos si es que así resuena con ustedes en la base se queda el paje de bastos puede que llegue una persona que es bastante nueva y con esto me refiero también la energía de alguien que puede ser tal vez un poco más joven o inmaduro o inmadura ¿sí? pero no es en un sentido malo es una persona que le gusta tomar acción demostrar con hechos pero a veces como que se adelanta mucho a las situaciones y puede terminar tal vez actuando un poco sin pensar ¿sí? Leo tú has estado en una energía de insolación por así decirlo has estado sintiéndote bastante solo solo estos últimos tiempos y con esto me refiero a los últimos meses tal vez incluso para muchos porque han estado tratando de tomar una decisión de qué hacer porque no ven movimiento tal vez por parte de alguien del pasado por esta separación que ha habido pero recuerden también lo que se quedaba en esta carta de conociéndose el uno al otro y esta nueva vida así que muchos han si es que han estado lidiando con una situación de llama gemela y lo digo en particular por esta vaina de espectáculos que simboliza también bastante a la emperatriz si han estado tratando de lidiar con una llama gemela que no ha hecho el trabajo alguien que sigue en la misma energía de siempre alguien que no evoluciona como ustedes leo le estás diciendo adiós a esto le estás cerrando el ciclo puede que aún así tú cerrando el ciclo esta persona del pasado insiste y regrese puede que sí para muchos puede que sí que todavía se intente algo en futuro por parte de esta persona en cualquier momento tal vez pero el hecho de que tú le digas adiós eso es lo que está creando esta nueva oportunidad para ti con alguien que es estable con alguien que es estable mentalmente emocionalmente y de muchas otras maneras así que vamos a ver podrían como dije ser signos de tierra se cayó una carta un segundo por favor para recogerlo podrían ser signos de tierra te volvieron con capricornio muy bien y justamente sale el tres de pentáculos así que sí podrían estar lidiando con signos de tierra algunos de ustedes ok me muestran esta actriz muy famosa Marianne Monroe pero es justo en esta escena icónica donde se le levanta el vestido porque hay unos como unos filtros de aire en el piso si es que reacciona con ustedes por favor tómenlo tal vez les guste esta actriz muchas películas de ella no sé me parece que incluso también ellas creo que me estoy equivocando tal vez no lo sé muy bien vamos a seguir el tres de pentáculos como dije pueden estar lidiando con signos de tierra ok el número 444 me están diciendo y aquí está el cuatro de copas justo abajo del cuatro de espadas el seis de espadas Leo aquí vas a tener que tomar una decisión porque de verdad que aquí están confirmando va a aparecer alguien nuevo para ti alguien que es como decir es una pareja casi perfecta para ti pero el pasado no puede soltarte el pasado quiere tenerte ahí quiere volver a pedirte una oportunidad aquí hay una persona que no se está rindiendo a pesar de que ve de que tal vez es una oportunidad perdida eso es lo que no quiere tú Leo lo ves como si si fuera una oportunidad perdida si tú si lo sientes como si esto esta copa que vengo a ofrecerte la persona del pasado es como que ya no tiene tanto sentido porque ha pasado tanto tiempo tal vez para muchos de ustedes han sentido incluso que la conexión se está desvaneciendo un poco si es así incluso puede que no haya sido una conexión divina tal cual puede que haya sido tal vez solamente una alma gemela puede desvanecerse una conexión con una alma gemela posiblemente en algunos casos si se pueda por eso es que no hay que tener miedo de decir adiós a ciertas personas a ciertas situaciones porque de cierta manera todo está guiado recuerden esto siempre y esto hace que incluso cuando algo no funciona eso es una señal si eso es un es un aviso por así decirlo aquí vas a tener que tomar una decisión Leo pero veo que al momento de que tomes esta decisión de verdad que no tengas miedo de que sea correcta o errónea porque recuerda que no hay decisiones correctas o erróneas la decisión que tomes es a partir de esa decisión que el universo empieza a trabajar contigo para que puedas eventualmente obviamente manifestar lo que tanto quieres la decisión te va a llevar hacia un lugar donde vas a poder celebrar finalmente donde vas a poder tener paz donde vas a poder estar con personas que tienen tu misma vibración que se interesan por ti que les importas muchísimo sobre todo alguien que quiere hacerte su prioridad eventualmente algo que podría empezar desde muy pequeño por así decirlo algo que tal vez ustedes no piensan de que puede evolucionar en algo más pero lo va a ser si recuerden que hemos tenido un paje al comienzo así que puede haber incluso diferencias culturales diferencias de edades alguien últimamente tal vez ha querido tener algún tipo de cambio de look algún corte de cabello pero aquí también me hablan de alguien que está bastante es como que a pesar de que falta tiempo para esta festividad alguien está bastante como que feliz contento contenta porque ya viene Halloween pero a pesar de eso bueno eso es todavía octubre así que no sé tal vez algunos ya estén haciendo planes tal vez ya ya no haya tantas restricciones por la pandemia no así que obviamente si es que resuena con ustedes tómenlo así en la base se queda el diablo esto nos está hablando de esta energía en la que tú todavía te sientes para algunos puede que todavía se sientan estancados en el pasado que no no pueden olvidar a esta persona y no es porque no es porque tú leo te estés volviendo loco esta energía es porque esta persona no como dije no te puede soltar es como que todavía no acepta que tal vez tú ya estás dando vuelta a la página obviamente como dije varía muchísimo si es que ustedes sienten que la conexión con su persona del pasado es súper fuerte y es de una llama gemela entonces tal vez esta lectura no es para ustedes pero si sienten que ya muchos están tratando de despegarse del pasado para entrar algo nuevo y aún así sienten que todavía están en ese vaivén es porque es un ciclo que está a punto de acabar por eso puede sentirse tal vez un poquito doloroso todavía puede que se sienta como si recién tal vez hubieran terminado pero esto es algo que eventualmente se va a desvanecer y con esto me refiero al dolor Leo algunas conexiones puede esta conexión permanecer viva todavía pero tú con otra persona feliz claro que sí se puede pero es por eso que es importante el soltar el dolor también así que vamos a ver qué más nos dicen el 9 de espadas que es las preocupaciones el dolor de algo que se perdió el 2 de copas aquí nos pueden estar hablando de un alma gemela ya sea que estén manifestando un alma gemela o esta persona recién se haya dado cuenta que ustedes eran almas gemelas y la oportunidad se estaba perdiendo y nuevamente se apareció en la rueda la fortuna así que bueno de verdad para muchos podrían estar liando con un sagitario para muchos pueden estar hablando también del posible regreso de una persona el 3 de espadas esto es lo que termina Leo vas a tener que tomar una decisión en la base se queda el 8 de pentáculos el 8 de pentáculos nos está hablando de una persona totalmente diferente es una persona que sí está dispuesto dispuesta a poner de su parte una conexión no va a esperar a que seas tú Leo la única persona que maneje todas las situaciones es alguien aquí que sí quiere poder estar contigo de todas las formas posibles incluso si estuvieran a la distancia es alguien que sí va a estar dispuesto o dispuesta a viajar para verte que no va a ver la distancia como un problema o un obstáculo tal vez en el pasado la otra persona lo hizo tal vez en el pasado esta otra persona solamente había obstáculos para la conexión de ustedes pero de verdad creo que es como que va a despertar o ha despertado un momento tal vez muy tarde porque tú ya quieres dar vuelta a la página Leo obviamente como dije para los que sí traten de manifestar de regreso y una reconciliación con alguien del pasado se puede sí sí se puede justo se cabe apagar la vela pero pero aquí me están hablando de un grupo de Leo que ya no quieren nada con el pasado así que si es que no está resonando con ustedes tal vez esta energía no esté en la misma vibración pueden obviamente como siempre digo al menos en mi caso personalmente mi signo ascendente resuena muchísimo muchísimo más que mi signo solar así que también pueden ver su signo ascendente recuerden que su carta natal la pueden ver en internet en google solamente ponen carta natal Leo y ingresas la hora exacta en la que has nacido el lugar exacto donde has nacido la fecha obviamente todo y ahí vas a poder ver tu carta natal al menos los tres primeros signos que es el lunar el solar el ascendente Leo vamos a ver que último mensaje nos quieren decir tus guías pero de verdad que el cambio que viene es esto el cambio que viene es finalmente un alma gemela que quiere poder ayudarte a avanzar una persona que si te va a dar su total apoyo es como que de verdad va a ser totalmente diferente a lo que ya has estado experimentando que sentías como que avanzabas solo o sola una conexión y obviamente es como sentirse estar solo también así que no te preocupes que lo que está llegando es exactamente el tipo de relación que tú tanto has querido Leo muy bien en la base se queda en la carta que dice salud dice honro el vaso físico que encierra mi alma para los que algunos tal vez estén haciendo algún tipo de cambio físico tal vez cambio incluso en su dieta también eso está ayudando muchísimo a que también ustedes se sientan menos estresados y el comer menos grasas o azúcares también ayuda mucho en la segunda carta dice éxito dice sé o reconozco que no hay mayor meta que el amor obviamente es bonito compartir la vida con un ser con quien se ama y eso es lo que tú has estado tratando de manifestarle o por mucho tiempo y a pesar de que tal vez con esta conexión del pasado tú sentías que era algo súper especial y que podía haberse dado algo más y no se dio es porque tal vez no era necesariamente esta persona justamente es lo que viene que es lo que va a estar resonando contigo pero inmensamente en la parte de abajo se queda la palabra que dice libertad dice poseo el poder y la libertad de crear mi propia felicidad y justo de eso es lo que estábamos hablando toda la lectura básicamente así que por último leo voy a sacar un mes muy bien sale abril así que tal vez alguno de ustedes resuene y en el avance se queda diciembre muy bien leo y por último voy a sacar los cuantos dije muy bien luego sale la letra N así que recuerden puede ser nombre apellido lugar país ciudad incluso sale también la letra C tomen solo si resuena con ustedes por favor sale aquí el universo obviamente porque el universo tiene es como que no tienes que preocuparte porque está de verdad estás siendo apoyado y guiado por el universo a pesar de que por momentos se sienta como que se están estancando incluso eso es evolución si a veces justamente el parar un momento de descansar un día no necesariamente todos los días tienes que estar evolucionando si es que hay un día en que te sientes estancado o estancada eso también está bien también está bien es muy importante también el que escuchen a su cuerpo que es lo que necesita si necesita también más descanso háganle caso aquí sale un cangrejo así que pueden saliendo con cáncer o también habla de la playa el verano aquí sale un libro pero no sé por qué me dijeron Corán tal vez hay alguien aquí que sea de esa religión si tome solamente mensaje si resuena con ustedes y a pesar de que es un libro que obviamente nos habla de inteligencia puede ser alguien que es analítico analítica o alguien incluso que esté estudiando algo si también no sé por qué de lejos tiene una forma como de un candado así que tal vez la persona del pasado ha sido bastante cerrado cerrada con sus emociones y por eso ha sido imposible que esto avance para los que deseen tener una reconciliación con personas del pasado se puede claro que sí se puede esta nueva vida este nuevo ciclo puede ser el cambio esta rueda de la fortuna puede ser el cambio de esta persona el cambio total y por último sale este abanico que obviamente puede estar hablando no sé del verano pero en particular para mí es la cultura asiática también los animes ok Doraemon Doraemons no ok Doraemon me parece que es un dibujo y Doraemons es algo totalmente diferente así que tomen el mensaje solamente si ok si les resuena ok me acaban de decir una frase que supongo que resonara con alguien solo me dijeron esta vez no Susana si asi que bueno si es que hay alguien que se llama Susana tal vez hay algo que estén tratando de hacer y que no esté funcionando debe ser por una señal asi que tomenlo solamente obviamente si les resuena Leo asi que Leo de verdad espero que te haya gustado tu lectura lo que viene para ti es muy bonito tu estas tratando de salir de una energía que obviamente no ha resonado contigo ultimamente y mereces esa vida bonita ese amor bonito que te nutra si no una persona en la que estés desconfiando de vez en cuando eso no trae nada bueno al final así que recuerden por favor que no tengo facebook y Leo bueno si te gustó puedes darle like suscribirte comparte el video también recuerden activar la campanita de notificaciones para que así les lleguen las notificaciones y así ayuda también a que el video llegue a las personas que necesitan el mensaje así que Leo de verdad mil gracias por tu apoyo semana tras semana voy a tratar de sacar más videos semanalmente y nos vemos Leo la siguiente semana